¡Fascos con una estrella! ¡Como es un arco y negro! ¡Como la vida no ha repetido! 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 En mi vida, en mi vida de la luz, hacia su cuerpo, por la fe, se espera en mi vida de la luz. En mi vida, 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 Por el bien, con sus heridos, por la vida, por usted. La parte de una que de mí, y ya, y de un liga de la cor, hacia su futuro, por la vida, y que la que se pare, es mi otro otro. ¡Scoo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.